La situación es que se entraron a temprana hora de la mañana, se entró un haitiano a la casa mía y encontró el vehículo abierto y se robó varios artículos. Yo tengo el video del haitiano y eso vive pasando cada rato en ese vecindario, la Caperuza 2. ¿Dónde es eso? Eso es la Caperuza 2. Caperuza 2. ¿Usted dice que dos extranjeros entraron a su casa? Uno. Uno. Sí. ¿Y cada rato viven entrando a su casa? Bueno, no cada rato. Es la primera vez que entraron a mi casa. ¿Y qué artículo se llevó? ¿Un celular o qué fue? Se llevó celular, internet y otros artículos personales que estaban en el vehículo. ¿Qué marca el celular? Además del celular. ¿Qué marca es el celular? Oh, el marco iPhone, un iPhone X, algo así. ¿Un iPhone X se llevó a ese extranjero? Sí. No localiza, no tiene datos de dónde, más o menos dónde está el celular y eso. No, no tengo datos. No sabe. ¿Eso fue cuándo? Eso fue de viernes a sábado, la madrugada, las 4 de la madrugada. ¿Quiere decir que otra vez se ha penetrado en otro lugar? Bueno, dicen los vecinos que sí, que le están robando también. ¿Eso es un grupo de extranjeros que viven en esa zona? Bueno, puede ser un grupo de artianos, porque la cámara se ve que es artianos, que están en las construcciones por ahí, que los ingenieros los dejan dormir en las construcciones y todo eso. Entonces de noche ellos salen a robar. Qué bien. ¿Qué usted espera la autoridad con esta situación? Bueno, que hagan más patrullaje temprano por la mañana, de madrugada y que localicen a esa persona que está haciendo eso y lo aprecien. ¿Su nombre es? Leonardo. Leonardo, ¿dónde ha sucedido este hecho? La Caperuza 2. Ok, gracias.